Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Les hablamos al oído y están ustedes al oído con una buena taza de café colombiano, del mejor café del mundo, del que se produce en estas laderas y por mandato de Dios, estas laderas dan el café más sabroso, el café que más gusta el paladar, el café que más energía le trae. Una buena taza de café es indescriptible, una buena taza de café lo es todo. Una buena taza de café, la que nos ofrece la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y producen los cafeteros colombianos en toda la ladera andina colombiana. En más de 550 municipios del país se produce el mejor café del mundo. Con ese café insuperable que nos tomamos esta mañana, saludemos el día. Demar Córdoba, al oído. Al oído, doctor Fernando, y vaya cantidad de temas los que tenemos para empezar. Uno de ellos es que ya se encuentra efectivamente la delegación del ELN, por supuesto, y del gobierno en Venezuela, en Caracas exactamente, para iniciar o reiniciar los diálogos. Por el gobierno colombiano en representación del presidente Gustavo Pérez, Gustavo Tipatiño, Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, Iván Cepeda, que es senador del Polo Democrático, ahora del Pacto Histórico, y José Félix Lafori, quienes se retrataron una fotografía en las últimas horas rumbo a Caracas en un avión privado que suponemos pertenece al Estado colombiano. Bueno, esos son los delegados, y allá está desde luego Antonio con 73 órdenes de captura. Va a ser una conversación muy iluminante, ¿no es cierto? Una persona con 73 órdenes de captura tiene mucho que preguntar y tiene mucho que decir, ¿no le parece? Pues ahora el problema está en que conocemos en las últimas horas una especie, le llaman ellos el editorial o el pensamiento de la guerrilla del ERN, quienes saludan los diálogos nuevamente, y dicen, entre otras cosas, lo siguiente, me permito leer. Si en la delegación del gobierno llegan dirigentes sindicales, campesinos o otros sectores sociales, a quienes todos los gobiernos les han incumplido con dichos negociadores, ¿cómo negociaría la guerrilla? ¿O será que dentro del gobierno ya negociaron los campesinos con los hacendados, los sindicalistas, los empresarios? ¿Con quién negociará el ELN en la mesa? ¿Con los empresarios o con los sindicalistas? ¿Con los terratenientes o los campesinos? ¿En esa mesa quién es el gobierno? ¿O al final asistirán los gremios como ya se deja ver? ¿Quiénes más vendrán? ¿De un lado de la mesa estará el ELN y del otro quién? Esta es la Colombia de hoy. Bienvenidos los diálogos. De esta manera le abren la puerta al diálogo, entonces, en Caracas durante los próximos años. Le han preguntado a Armando Benedetti, el embajador de Colombia ante Venezuela, que cuánto tiempo han estimado durarán estos diálogos. Y, pues, ha dicho algo que no nos sorprende, y es, esto va de largo, esto va de largo, aquí serán por lo menos tres años dialogando de paz con el ELN. Entonces, pues, alistémonos. Todo el gobierno, Petro. Sí, tres años hablando de lo mismo y al final dirán que no lo dejaron gobernar y que la culpa es del sector empresarial o qué sé yo. Bueno, y hablan del sector empresarial, pero ¿cuáles son los miembros del sector empresarial? ¿Sabemos de José Félix Lafori? ¿Algún otro? Supongo que sí. No, 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 supongo que sí. No, no, no. Supone. No, claro, no. Si ellos hablan del sector empresarial, el único que está en la lista que pertenece al sector empresarial es José Félix Lafori, porque está Iván Cepeda, María José Pizarro, ambos congresistas, ambos senadores, Oti Patiño, Alberto Castilla, Horacio Guerrero, José Félix Lafori, Olga Lucía Silva. No veo más gente que represente ningún gremio. Bueno, no, pues es que no representan gremios. Desde el momento en que aceptan, representan a Gustavo Petro. Sobre eso no nos equivoquemos. El que manda es Gustavo Petro, el que fija las pautas, el que dice qué es lo que se puede discutir y qué es lo que no se puede discutir y dónde se va a discutir. Háganme el favor la perspectiva, tres años, tres años, de manera pues que el sector ganadero se prepare porque no va a poder disponer de su presidente durante tres años, va a estar en conversaciones con el ELN por cuenta del gobierno de Petro, o no es así. Pues tendrá que estar en la mesa dialogando y expectante de lo que pueda decirse o de lo que pueda pasar. Al propósito del asunto, doctor Fernando, desde el viernes la senadora María Fernanda Cabal ha venido dando una serie de entrevistas donde aclara la postura que tiene frente a los diálogos con el ELN. Una entrevista muy interesante que ella le entregó al diario El Tiempo donde rescató algunas de las frases que dio a ese diario y después replicó en otros medios de comunicación. Yo nunca voy a contemporizar con un grupo que ha ejercido un accionar criminal que no se justifica bajo ninguna cobertura ideológica o revolucionaria. Después ha dicho, por eso para mí está importante transmitirle al público que nada de esto que va a pasar va a cambiar mis posturas. Aquí el ELN es el que tiene que mostrar arrepentimiento, pedir perdón y no podemos seguir regalando impunidad en este país. Pero además ha dicho lo siguiente, yo personalmente no soy optimista frente a las negociaciones con los elenos. Es mi postura, he sido abiertamente crítica de ese grupo y me parece que si vamos a analizar son los peores y los que más daño le han hecho al país. Es lo que ha dicho. Respecto de lo que ocurre con su esposo, el doctor José Félix Lafori, ha dicho, yo realmente respeto su decisión, no la comparto sobre el papel que jugará el doctor José Félix Lafori en esas conversaciones. Muy bien. Es lo que dice la doctora María Fernanda Cabal. Sin duda, la persona más influyente en la oposición al gobierno de Petro. Y no hay que olvidarlo, la persona que sacó la más alta votación en las pasadas elecciones, María Fernanda Cabal. Una persona maravillosa, extraordinaria, que da su parecer. ¿Por qué no es optimista? Demar, hágame este estudio. ¿Cuántas veces se sentó a una mesa de negociaciones el ELN? ¿En cuántos lugares del mundo? Siempre intentos fallidos. Siempre mentiras. Siempre engaños. ¿Esta no es la primera vez? No, 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 no. Yo recuerdo que en alguna ocasión había documentado entre 10 y 11 intentos de conversaciones entre el ELN y los gobiernos del momento. Esta no es la primera vez, evidentemente. Y ha sido el grupo terrorista con mayor dificultad a la hora de hablar de paz. Entonces yo no creo que aquí sea la decepción. No los veo de otra manera. Acuérdese de lo que pasó en Alemania. Fueron a un pueblo de Alemania muy hermoso y allá estuvieron los delegados del gobierno y los delegados del ELN. ¿Y eso en qué terminó? En nada. En nada. De manera pues que este no es el primer intento que se haga. Ni es la primera vez que el ELN dice que se sienta a una mesa de negociación. Y no ha empezado y ya están hablando de tres años. De tres años. ¿Qué conversa uno en tres años? Demar. Hágame el favor. Hágame el favor. Tres años de conversación. Tres años es lo mismo que ocurrió con las FARC. Tienen que renegociar el país, ¿no? Tienen que negociar el país. Tienen que entregarlo. Es que no tiene otro sentido. Fue lo que hicieron las FARC. Exactamente igual. Bueno. Será punto de partida el acuerdo con las FARC. Y entonces dirán, por ejemplo, repasemos ese acuerdo cuidadosamente. Y hay que reemplazarlo. ¿Cuántas páginas son? Trescientas y tantas, ¿no? Trescientas diez o trescientas catorce páginas, sí. Claro, para que lleguemos al punto de partida. Revisemos el acuerdo con las FARC. Por ahí pueden empezar perfectamente. Y ya se sabe lo que ha pasado con las FARC. Usted daba esta mañana el dato de una matanza terrible. Además, recordemos a nuestros oyentes, algunos no se habían levantado todavía. Un hecho realmente preocupante que nos lleva a pensar en la Paz Cocal, con C, que se produjo en Puerto Guzmán, en el lugar conocido como José María El Burde del Río Caquetá. Se documenta el fallecimiento, el asesinato de 18 personas. Y se dice que estos son... 18 personas. Emprendamientos entre la guerrilla de las FARC y otros grupos criminales. Bueno, vaya hora a saber pues si fue entre ellos, si fue... En fin, ¿qué fue lo que pasó? En todo caso, 18, 18 muertos. Esto es una guerra. La paz total es una guerra. Una guerra total, ¿no? De total tiene el nombre, tiene guerra. En todo caso, la delegación de Gustavo Petro y la delegación de LL, ya se fueron a viajar a Venezuela. Y allá estarán. No sé cuál será el sitio del teatro de los acontecimientos. ¿Se sabe en qué lugar de Venezuela van a estar reunidos? Le doy el dato en un minuto. Sí, señor. Tiene que estar acá el dato. Bueno, y obviamente en ese sitio tendremos a los oidores y a los que hacen la audiencia, a los que miran qué es lo que están discutiendo. Y habrá delegados de Nicolás Maduro. Claro, estarán cumpliendo su tarea. Pero claro, pero por supuesto. Claro. Y seguramente habrá cubanos. Seguramente también estarán ahí pendientes de las conversaciones, interviniendo en ellas. Pedirán la palabra y se las conceden. El ELN feliz de concederle la palabra a quienes lo están acompañando. De manera pues que tenemos razones también para no ser optimistas con María Fernanda Cabal. No somos optimistas del desenlace de estas conversaciones que están empezando en Caracas con un horizonte de tres años de plazo. Hágame el favor. Doctor Fernando de Mar, las negociaciones se llevarán a cabo en el Hotel Humboldt de Caracas. Esto es en el Cerro El Ávila. Es un hotel que queda allí en la cima de esa montaña que nos rodea, pues que rodea la ciudad de Caracas. Recordemos que también es un valle tipo Medellín. Y bueno, El Ávila, que rodea toda la ciudad, tiene en la cima un hotel además que es toda una joya arquitectónica. Este, Chávez lo remodeló en su momento porque era una construcción que se había hecho cuando Marcos Pérez Jiménez estuvo cerrada muchos años. Vino Chávez, lo remodeló y va a ser entonces el centro o el lugar donde se van a realizar las negociaciones, doctor Fernando, con el ELN. Y solo se puede subir en teleférico. Ah, en teleférico no más. Sí, señor, no más. ¿Y será de cuántas habitaciones el Hotel Humboldt? Doctor Fernando, no lo sé, pero es bastante grande. Sí, es toda una torre. Pues yo he estado muchas veces allí. No sé cuántas habitaciones tendrá, pero no hay forma de llegar sino, pues, por el teleférico. Es como hospedarse en Montserrat. Del Hotel Humboldt dice, streets 69 habitables y una museable. 14 pisos es lo que tiene el... Pues no es tan grande, ¿no? No sé. Bueno, 14 pisos. ¿Cómo que no es tan grande? No, lo pienso por los... 14 pisos es... Bueno, estoy pensando desde las suites. Estoy pensando desde las suites. Solo son 69. Bueno, no sé cuántas habitaciones en total, a ver. 19 pisos donde se distribuyen las 70 habitaciones tipo suite. Tipo suite. No se le olvide que es un tipo suite. Sí. No es una habitación sencilla. Es una suite. Con su sala de recibo, con su baño privado, desde luego, como debe ser. Con su habitación. 69 habitaciones. ¿Cuántas serán del ELN? ¿Cuántos funcionarios... ¿Cuántos delegados del ELN van? 17, entiendo. Hasta ahora 17. 17 porque fueron... Sí, porque recuerdo que la semana pasada, doctor Fernando, que la fiscalía suspendió todas las órdenes de captura para esta gente eran a 17 personas. O sea, 17 personas integran la... la comisión, la delegación del ELN. 17 a 7. Y la delegación de Petro, 7. 7. Bueno, puede ser que mande otros. Entre ellos está el jefe de la Fuerza Aérea Colombiana, ¿no? Ya involucró también a las fuerzas militares. Ya tienen las fuerzas militares. No como cuando se hizo el acuerdo con las FARC, que estaba un militar en uso de buen retiro, que era el general Mora Rangel. General Mora no era general en ejercicio, era general en uso de buen retiro. Y miren ustedes todo lo que pasó alrededor suyo y las invictas de las que fue víctima y la manera como finalmente no lo escucharon. Ahora viene un general de la Fuerza Aérea en actividad, ¿no es cierto? Pues tengo que revisar el dato, por lo menos no en esta primera comitiva está alguno de los miembros activos, que es algo que se ha venido discutiendo, doctor Fernando, y con toda razón porque las fuerzas militares no son beligerantes y no están para sentarlas en una mesa, mucho menos con un grupo criminal al que están combatiendo. Es el general Elliot Benavides. Averigüe si está en uso de buen retiro o si es general en ejercicio de la Fuerza Aérea Colombiana. Muy bien. Eso con respecto al diálogo. ¿Y cómo les parece el otro diálogo? ¿El diálogo vinculante sobre Bogotá? Esto es cierto. Le resuelvo la pregunta antes de avanzar. El general Elliot Gerardo Benavides es el representante de los militares en los diálogos en la mesa con el ELN. El oficial de la Fuerza Aérea se desempeña actualmente como comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares. No sabía que existía ese Comando Conjunto de Transición. Es general en actividad, ¿no? Así es. Muy bien. Así es. Muy bien. Bueno, y hablemos del diálogo vinculante sobre Bogotá. Los diálogos vinculantes se han venido cumpliendo en distintos lugares del país. Sin pena ni gloria, en ninguna parte ha pasado nada, pero se siguen cumpliendo. Y le tocaba el turno a Bogotá. ¿Y qué pasó, Demar? Cuéntenos. Pues estaba circulando en las redes sociales lo que ocurrió en Bogotá, donde dicen se esperaba por lo menos la llegada de cuando menos 20 mil personas, dicen algunos. Otros dicen que no, que no, que la convocatoria no era para 20 mil personas, que realmente era para 5 mil personas. Lo cierto es que al final del día solamente lograron llegar cerca de entre 500 y 700 personas al diálogo vinculante. Y en medio del diálogo donde no apareció el presidente Gustavo Petro, lo que exacerbó el ánimo de las personas. De hecho, doctor Fernando, esto se hizo en la Plaza Núñez, ¿no? Que no saben si se llama Plaza Núñez o no. Bueno, la que queda frente al Capitolio y queda frente a la misma Casa de Nariño. Ese espacio que se habilita de manera intermitente, que el gobierno Petro lo abre y lo cierra cada vez que lo quiere, no quedó abierto, pues como todos decían, que era un gobierno abierto y que todos iban a quitar las vallas, ¿no? Las vallas siguen puestas, solo que las abren, las quitan o las ponen de acuerdo a la situación. En la Plaza Núñez se congregaron estas, qué sé yo, 500, 700 personas a escuchar el diálogo vinculante y esperaban poder participar, muchos de ellos, por supuesto. Me he representantes, de hecho, la que vamos a escuchar es una representante de los pro-aborto que se quejaba amargamente porque no los escucharon. Demos inicio al audio, por favor. ¿Dónde están los indígenas? No dejaron, dice la gente. Bastante exacerbada esta niña, ¿no? Bastante exacerbada. Gritando mucho no se consigue mucho porque el diálogo vinculante obviamente era con el presidente de la República y ese era el interés que tenía el diálogo porque si habían hecho diálogos en distintas partes con resultados nada positivos entonces ahora había que hacer un diálogo por todo lo alto en Bogotá con el presidente de la República y se esperaban 20.000 personas después lo rebajaron a 5.000 y eso quedó en 500. Entonces reunieron 500 personas para hablar con el presidente para hablar en el diálogo vinculante y el presidente sencillamente no llegó. No es que llegara tarde, no, es que no llegó, no llegó a ninguna hora. Entonces intervino solamente Claudia López que trató de moderar los ánimos, que trató de decir alguna cosa y después levantó la carpa. ¿Qué más hacía? ¿Qué más hacía la alcaldesa? Muestra de que el famoso diálogo vinculante suena hermosísimo cuando usted lo escucha y proponen o más bien explican en qué consiste el diálogo vinculante es una cosa muy bella. Pero en la vida real, a la hora de materializarlo, no resulta así. Y muestra es lo que ocurrió el fin de semana en Bogotá. Bueno, moción de censura contra la ministra de Minas. ¿Sí será este miércoles? ¿Es decir, pasado mañana? Pues, doctor Fernando, todo está confirmado, pero usted sabe cómo puede funcionar esto. Está confirmado, pero puede que a última hora aparezca alguna excusa y la ministra no se presente. La ministra de Minas y Energía, Irina Vélez, se convierte este miércoles en la primera funcionaria del gobierno Petro en ser sometido a un debate de moción de censura. Esto es un récord. Realmente, apenas van pasados los primeros 100 días y ya va al banquillo el primer ministro de Gustavo Petro para responderle a los congresistas en un debate de moción de censura. Debate de moción de censura que tiene a todos los sectores alrededor de sectores políticos, además, criticando a la misma ministra. De hecho, la ministra que ha recibido críticas de su misma afiliación política porque dicen, porque no hable, quédese callada, no diga, espere, porque lo que ha dicho ella es que no va a haber más pilotos de fracking, no va a haber más exploración y explotación. Y lo que dicen otros funcionarios del alto gobierno es, un momento, eso no está escrito en piedra. No podemos salir a decir que no va a haber cuando tenemos que analizar todo lo que significa eso. Porque tenemos que pensar en la sostenibilidad energética de Colombia, pero también tenemos que pensar en la sostenibilidad financiera de lo que significa ese 40% que en exportaciones le llega a Colombia. Entonces, vamos a ver, esperemos que no haya excusa de por medio. Será un deleite ver a la ministra respondiéndole a los congresistas. Y los miles de millones de pesos que le llegan al fisco nacional, que son muchos miles de millones de pesos por la vía de Ecopetrol, por la vía de los impuestos, y no se le olvide las regalías para los municipios pobres del país. Demar, que hay muy buena calificación para la Sergio Arboleda en su escuela de economía, tiene que ser así, tiene que ser así, la escuela de economía que está a cargo de una de las personas más significativas de la Sergio Arboleda. ¿No? Pues, salió un ranking de las mejores universidades en temas de economía en Colombia y la Universidad Sergio Arboleda se ubica en el número quinto con un promedio de 163.6. Después de la Universidad de Sergio Arboleda aparece la Universidad Javeriana en el sexto lugar, la Universidad de la Sabana en el séptimo lugar, la Universidad Externado en el octavo lugar, la Universidad del Norte en el décimo lugar. Bueno, excelente noticia para la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, y para su decano, que es una persona muy eminente de mar. El doctor Alberto Schlesinger, sí señor. Nada menos, nada menos que Alberto Schlesinger, el decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, y nos vamos porque tenemos un tema muy interesante que tratar otro muy interesante, pero les decimos que les estábamos hablando al oído gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y a los miles de cafeteros colombianos que producen el mejor café del mundo. Ese, con el cual estábamos oyendo esta mañana las noticias que dábamos, que impartíamos al oído que son estremecedoras, pero con una buena taza de café todo es mejor de café colombiano gracias a la Federación Nacional de Cafeteros y gracias a los centenares de miles de cafeteros colombianos esparcidos en toda la ladera andina del país. y hablábamos con ustedes entonces al oído.